Han demostrado que quieren una reivindicación pública de calidad y pegada a nuestra tierra. Hoy el pueblo ha demostrado que quiere tener una voz plural, una voz que nos represente a todos. Y FABRA está obligado en estos momentos a sentarse a negociar. Es posible dar un marcha atrás y es posible en estos momentos poder articular una salida positiva para el conjunto de nuestro pueblo, para nuestra autonomía, para nuestro autogobierno, para nuestra democracia. La televisión valenciana no es tanca porque ha sido un servicio. La televisión pública está segrestada por los intereses puros del Partido Popular. Vamos a recuperarla por todo el pueblo. Vamos a hacer que asumisca la voz del pueblo valenciano. La televisión no es tanca y si tanca ha de tancar el gobierno del Partido Popular. Volen acabar en todo, volen acabar con nuestros servicios públicos, volen desmantelar todo el país valenciano, volen dejarse las señas de identidad porque nos quieren sumisos y nos quieren acenollar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!